Palabra, gracias por recordarme, vamos a levantar nuestra Biblia al cielo muy en alto con nuestra mano Y vamos a decir todos mi Biblia es la palabra de Dios y ella contiene miles de promesas Y muchas de ellas son para mí, hoy abro mi corazón a sus promesas y yo creo, yo creo que voy a ser Bendecido y voy a ser de bendición en el nombre de Jesús, yo no soy una víctima, soy más que vencedor En Cristo Jesús, amén, gloria al Señor, así que vamos a abrir nuestra Biblia, es ahí en este hombre de Dios Isaías, profeta de Dios se dice y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación Y generación levantarás y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar Gracias te damos Señor, en esta tarde por unos minutos quiero hablarles bajo el tema reparando portillos Reparando portillos, bendito sea el nombre del Señor, este hombre de Dios que es el profeta Isaías El quinto evangelista que habla bastante acerca de nuestro Señor Jesucristo Por eso se le conoce como el quinto evangelista, amén, este hombre de Dios hermano amado Que habla acerca del nacimiento en una de sus profecías del nacimiento de Jesús Y también habla acerca de su muerte, de cómo el Señor iba a morir por causa de aquello que él venía a rescatar Es un gran profeta de Dios, el profeta Isaías también dice y profetiza Y los tuyos serán llamados esto y esto, bendito sea el nombre del Señor y nosotros conocemos Que nuestro Señor Jesucristo vino a levantar a un pueblo, un pueblo llamado iglesia La iglesia hermano Jesucristo la levanta y por primera vez le dice el Señor hermano Al apóstol Pedro mira a ti te digo de que te voy a dar la llave del reino y sobre esta roca edificaré mi iglesia Por primera vez se menciona la palabra iglesia y cuando Jesús dijo sobre esta roca está hablando de él mismo La iglesia fue fundada sobre la roca llamada Cristo Jesús el hijo del río viviente Le dijo el Señor y la puerta del infierno no van a prevalecer contra esta iglesia O sea que el Señor dijo que el infierno se iba a levantar contra la iglesia Pero aunque el infierno muy fuerte puede ser con sus demonios Jesucristo dijo el infierno no va a poder vencer a esta iglesia que yo he levantado Porque está fundamentada sobre la roca inconmovible La roca de las edades Ahora el Señor levanta un pueblo Un pueblo hermano levanta doce apóstoles Y de esos doce apóstoles hermano Salen a predicar la palabra Y la palabra hermano se predica se siembra En los corazones de Dios empieza a levantar A un pueblo fuerte y sólido Dijo el profeta Isaías Este pueblo venía para cerrar los portillos Que ya estaban abiertos por cuatrocientos largos años después del último profeta Malaquías en el tiempo de Nehemias Se levanta el hombre de Dios llamado hermano Malaquías Malaquías profetiza en el tiempo de Nehemias En ese tiempo los hombres de Dios Estaban dejando a sus mujeres para casarse con paganas El profeta Malaquías le dice Deben de dejar a esas mujeres paganas que ustedes tienen Y hacer la voluntad del Señor Entonces los hombres de Dios tuvieron que hacer lo que el profeta decía Pero rápidamente se olvidaron de la palabra del Todopoderoso Dios ya no quiso hablarle a su pueblo a través del profeta Entonces hermano se cierra el periodo del Antiguo Testamento Y ese tiempo de cuatrocientos largos años Hasta que Juan el Bautista aparece Fueron cuatrocientos largos años Donde los portillos se abrieron Donde todo se metía dentro del pueblo del Señor Hermano en ese tiempo los sacerdotes Se escogían a dedazo Así como los presidentes de este tiempo Que a dedazo se escogen En ese tiempo a dedazo se escogían los sacerdotes Hermano y eso Dios no lo avalaba Dios no lo respaldaba Y el diablo se había metido a retosar A bailar dentro del pueblo Era una burla, era una vergüenza Lo que estaba pasando en el pueblo de Israel Todos se burlaban del pueblo del Señor Pero apareció Juan el Bautista Rayando un mensaje fuerte, confrontativo Dios empezaba ya a manifestarse nuevamente Y dijo Juan yo soy aquel que viene detrás de mi amigo Vengo rompiendo el surco Porque el mensaje que viene detrás de mi Es un mensaje fuerte Es un mensaje de fuego Es un mensaje poderoso A su nombre Había un hombre Hacendado Señor de su hacienda Ese hombre Mientras él vivía Su hacienda era fuerte y poderosa Esa hacienda De muchos ganados Caballos Vacas Bueyes Ovejas Y toda clase de animal en aquella hacienda Eran grandes los labrados de aquel hombre Hermano los cercos que habían Eran fuertes cercos Donde hermano los animales salvajes No podían de entrar a comerse los animales de aquel señor Hacendado Hermano amado Y aquel hombre Mientras él vivía Sus tierras eran prósperas Sus tierras eran fértiles Sus tierras hermano Servían Hermano Lo que nacía en aquella tierra De alimento para los animales Mientras él vivía Aquellos animales Estaban fuertes Estaban sólidos Pero un día el dueño de la hacienda murió Y cuando el dueño de la hacienda muere Hermano Dejó a un encargado de su hacienda Cuando aquel encargado toma las riendas Se descuidó del cerco Hermano Empezaron a abrirse portillos Y empezaron a meterse animales salvajes Y poco a poco Aquel hombre hermano O aquella hacienda Fue deteriorándose Los animales empezaron a perderse Los ladrones empezaron a adentrar Hermano El monte malo empezó a crecer Porque alguien que no cuidó bien de la hacienda Había tomado posesión Y eso es lo que ha estado pasando Dentro del cuerpo de Cristo Las iglesias que hoy estamos viendo hermano No son adecuados los pastores Se está metiendo el diablo Hacer y deshacer Hay portillos abiertos El diablo se está metiendo Las iglesias Lo que hay dentro de ellas Es hipocresía Se habla de santidad Pero no se vive la santidad Se habla de un orden Pero no hay orden El diablo ha adentrado Y ha hecho pedazos El cuerpo de Cristo Porque hay pastores descuidados Que no se están encargando De cerrar los portillos Hermano amado Que están abiertos en sus iglesias A su nombre Es triste ver lo que está pasando Las iglesias están hermano Hechas pedazos Aquí no se trata de que Mi esposa y yo prediquemos de santidad Hermano y gritemos Y hermano De caliarnos Y gastar nuestra garganta Predicando Que mucha santidad Pero después cuando pasa A cantar la sierva del Señor La vemos con las cejas rapadas La vemos con el pelo pintado La vemos hermano Con la falda apretada La vemos con tacones De que santidad estamos hablando No se trata de gritar Se trata de practicar Lo que estamos predicando La práctica Es el mensaje más fuerte Si señor Alguien decía Hermano pastor Miro raro que ustedes Ya no predican Antes cuando Andaba en el ministerio evangelístico Yo miraba Que usted andaba Cerruchando Segueteando Cortando pecados Cortando de todo Que fue lo que empezamos a hacer Cuando comenzó la obra Empezamos a mostrar El carácter de la iglesia Empezamos a predicar Fuertemente El mensaje Para que la iglesia vea Cuál es el carácter De este ministerio Pero no vamos a estar Predicando siempre lo mismo Porque la iglesia Hermano Claro se meten cosas Pero la iglesia Está limpia Que usted no va a haber Desorden dentro de esta casa No podemos estar Predicando siempre lo mismo Porque hay muchas cosas Que tocar Pero siempre vamos a cortar El pecado Porque no se trata De estar gritando Se trata de poner En práctica Lo que nosotros Estamos predicando Si señor A donde ve usted Aquí una mujer rara A donde ve usted Aquí una mujer Con el pelo pintado Con la ceja raspada Con los tacones altos Y con la falta Enseñando el bikín Por acá Y cuando da el paso El calzón se le mira Marcadito Y el día que no se lamen Los bigotes Que sabrosa Está esa nalga A donde ve usted acá Lo ve usted acá No lo ve Porque no se trata Están lo predicando tanto Se trata De poner carácter Dentro de la obra Del señor Desde un principio Pusimos bases fuertes Dentro de la obra Empezamos predicando El mensaje fuerte Para que todo Que hay que viniera Vea cuál es Nuestro fundamento Ahora cuando usted Entra acá Le dictaminamos La doctrina Y le decimos Aquí usted no puede andar Con esa cadena Que parece Mario Baraco Ahí había un hermano En la oficina Hermano Esa cadena La tiene que quitar Porque hermano Me dice No aquí no usamos cadena Yo lo respeto Pero aquí no usamos cadena Nosotros Es la doctrina De nosotros Entonces Él no puede pasar Más para acá La iglesia es un orden Hermano Entonces Hay pastores Que piensan Que esto se trata De desorden De que Y estar decaleándome Y no Para qué decalearme Hay que poner quieta A la gente Ahí en la oficina Usted no puede pasar Al otro lado Si usted no practica La santidad Es mejor Si es una diabla Que se vista de santa Y allá afuera Ser una diabla Pero aquí no venga A ensuciarnos El ministerio Nosotros A su nombre Señor O sea Aquí Si alguien pasa acá Y viene Y pastor Es que yo vi a Belén En la escuela Con pantalones y licras Ah bueno Ya sabemos entonces Nuestro deber Es llevar a Belén A la oficina O a Yasmín O a Gonzalo A quien sea Es varón Es verdad que lo hicieron Usted varón Lo vieron en bikinis En la playa Porque hasta los varones Usan bikinis ahora Es cierto que lo vieron En bikinis en la playa Usted varoncito No es cierto varón Y la foto ahí Y esta foto ¿De quién es? Ah es mi hermano gemelo No es mi hermano gemelo Es usted Entonces de eso se trata No se trata de yo Estarle disparando Al muchacho de acá Que no participe Disciplina Ya estuvo Esa es la autoridad Entonces piensa la gente De que yo tengo que estar Los 25 O los 365 días Del año Predicando Contra el pantalón Contra la pintura No yo no puedo estar Predicando tanto de eso Hay muchas cosas De las cuales tenemos Que tocar La iglesia necesita La esperanza La fe El amor La iglesia necesita Un montón de cosas Y se las tenemos Que hablar Mientras Si usted anda pagano Aquí no puede participar En esta casa Eso es santidad Mi hermano Aquí nadie ha venido A señalar a nosotros De que nos hemos Paganizado Ahora Le dijo El Señor Al profeta Dile a este pueblo Dile a este pueblo Que viene un santo Viene un hombre Que se va a levantar Y ese hombre Dios le dice Los tuyos Serán llamados Reparadores De portillos Yo sé bien Nosotros sabemos bien A que Dios Nos llamó a la obra A reparar portillos A reparar portillos Dios nos ha llamado A no dejar pasar El paganismo Dentro De la iglesia De Jesucristo Ese es nuestro llamado Y lo vamos A seguir haciendo Hermano Le guste A quien le guste Vamos a seguirlo Haciendo Ahora Una cosa Es decirlo Otra cosa Es practicarlo Si señor Porque cuando el pueblo Me mangonea Esa es otra cosa Es que la hermana Hay que ponerla Aunque sea Recoger la ofrenda Para que no se me vaya De la iglesia Hay que ponerla Tan siquiera Hacer la apertura Del culto Que se vaya a abrir Un culto al diablo Pero menos a esta iglesia Que le vaya a abrir Un culto a los mormones Que le vaya a abrir Un culto a los testigos De Jehová Pero menos a la iglesia Torre fuerte Queremos que se mantenga El orden Dentro de la casa Del señor Porque hermano Los portillos Deben de estar cerrados Si señor Eso es Hermano Lo que Dios Los manda a hacer Si señor Ahora La gente No quiere eso Quiere que estemos Predicando de otras cosas Porque predicaba yo Cuando estaba En el ministerio evangelístico Contra todas estas cosas A donde quiera Que yo iba Iba a ver de lo mismo Ni modo Hermano Dios me mandó A predicar ese mensaje Y yo tenía Que predicarlo Porque los pastores No querían hacerlo Nosotros Si lo estamos Haciendo acá Aquí la gente Hermano Tiene miedo Y no es bueno Que me tengan miedo Ni a mí Ni a mi esposa La gente Se hizo un medio corte En el pelo Y se le pasó La mano A la cortadora Entonces viene Repito Pastor No vaya a pensar Mal de mí Dice ¿Por qué cree usted Que vienen así? A decir Porque la palabra Les ha infundido temor La gente Tiene respeto Al señor Sabe Que si va A despuntarse El pelo Sabe Lo que le tiene Que decir Que se lo despunta Ten cuidado Nos han enseñado De que la mujer No puede hacer eso Nos han enseñado El hombre de Dios Hay quienes Hacen un filazo Aquí Una línea De Cristiano Ronaldo Por acá La gente Hermano Viene un hermano Y me dice Pastor Venga Te quiero decir ¿Qué pasó? Ya vio el pelo Que ando Ni modo Como no te lo voy a ver Pareces coco Parecía coco Cortado por la mitad Y me dice No sé si participaron No Y se rascaba las uñas ¿Por qué tienes miedo? Y que aquí Se ha enseñado La gente Tiene respeto Al señor Mi hermano Porque la palabra Se está predicando Si nosotros Permitiéramos Ese relajo aquí La gente Se colara Con todo el basurero Pero estamos siendo Una pared de contención Contra el pecado Dentro De la iglesia Ahora Si usted Dice Voy a engañar al pastor Y me voy a vestir Como santo A la pastora Nos vamos a vestir Como santo Y afuera Es cuestión suya Señor Es cuestión suya Ahora ¿Para qué Vamos a seguir Explicando lo mismo? Si la iglesia Se mantiene sana La iglesia Está sana Si señor Está sana ¿Qué es la santidad? La santidad Es vivir separado Para Dios La santidad Es Que no haya Un divorcio Detrás de mí Como matrimonio Pastoral Eso es la santidad Eso es la santidad Que podemos dar Ejemplos Como pastores De la casa Eso es vivir En santidad No se trata De estar gritando Tanto ¿Qué está pasando Con los pastores De hoy? Están gritando Mucho Y actuando poco Mucho título Y pocas toallas Ceñidas El Señor Le dijo A los discípulos Quitad Esos títulos De mí Y ahí voy yo A ceñirme La toalla Y a servirles A ustedes Hay mucho título Y pocas toallas Ceñidas Hay mucho orgullo Hay mucha altanería Hay mucha vanidad En el pastorado Hay mucho grito Pero menos Acción De parte De la familia Pastoral Mire hermano Allá Nos estuvieron Llamando de los ángeles Algunos Diciéndonos Que ustedes Que aquí Que allá De nuestro hogar Con mi esposa Pero ¿Qué le pasa A esta gente? Si ese tipo Está divorciado Tiene hijos Con otra mujer Y ahora tiene Y está ¿De qué están hablando? Yo no tengo divorcio Detrás de mí Porque la gente Hermanos Piensa De que Porque no predicamos Esos mensajes Es que a ellos Les gustaban antes Que nosotros Predicamos Es que nosotros Nos hemos torcido Seguimos siendo Reparadores de portillos Seguimos haciendo Lo mismo Que empezamos a hacer Llamar a la gente A la oficina Decirle ¿Cuál es nuestra doctrina? Y que aquí Usted no puede venir Como usted quiera A la iglesia Esta es la casa Del señor No es mi casa Ni la de mi esposa Es la casa Del rey de reyes Y señor de señores Aquí se va a hacer Lo que la palabra Del señor dice No lo que yo pienso Ahora Una iglesia bíblica ¿Qué es una iglesia bíblica? Es una iglesia Que respara por ti Dios Le pregunto Un hermano Hermano Y usted está En contra de esto Sí Ok Ahora explíqueme Por la biblia ¿Cómo usted le predicaría Al pueblo Que eso No es de Dios? Ah Me dice Es que yo pienso Que Dios piensa No, no No piense por Dios El pensamiento de Dios Está en la biblia Explíqueme por la biblia ¿Cómo usted Le diría al pueblo Esto dice el señor En su palabra? No hay algo que decir Una iglesia bíblica Le va a explicar al pueblo Por la palabra Lo que Dios prohíbe Y lo que Dios no prohíbe Y así se repara Los portillos A través de la palabra Del señor Ahora Cuando los portillos Estaban cerrados Usted conoce Lo que es hermano Alambre púa Alambre púa En su país Ese alambre púa Era el que Hermano Hacía el cerco En nuestros países Usted metía la mano Y el alambre púa Le arañaba la mano Un animal Acercaba el pico En el alambre Entonces le rañaba Y esa es la palabra Y donde quiere Traspasar la palabra La palabra te corta La palabra es un cerrucho La palabra es fuego La palabra es martillo Cuando hay palabra Cuando la Biblia Es el centro De la actualidad De nuestra casa De nuestro ministerio Entonces el diablo No puede Traspasar ese cerco Hay mucha gente Que quisiera Mire Nuestro hogar Lo han querido destruir Por muchas ocasiones Usted sabe Que un hogar Destruido El diablo Nos haría pedazos Nos haría pedazos Porque ya estuvo El matrimonio pastoral Habla más que mil palabras Si me entiende Habla más Que mil Palabras Nosotros le decimos A todos Acá dentro De la iglesia Tu testimonio Habla Más Que mil Palabras Tenemos a predicadores Acá Hermano Antonio Su testimonio Habla más Que mil Palabras El testimonio De Juan Y de su matrimonio Habla más Que mil Palabras Por eso Pablo dijo Que gobierne bien Su casa Para que dente El pastorado Porque tu testimonio Habla más Que mil Palabras Aquí no se trata Hermano De que Dios predique Por eso a nosotros No nos gusta publicar Nada Ni por las redes Desde que Se come una sandía La publica En el Facebook En el Whatsapp Me harté una sandía Y de ahí la gente Se agarra Para hacerlo No publique Su vida privada Es su vida Ay yo tengo Hijo con otra mujer Que no es mi esposa Es su vida No publique eso Aquí ha venido gente Que a los pastores Les tiene miedo A sus pastores Porque les ha dicho No Ya Ya tenés hijo Con otra mujer Si Tienes que dejar La que tenés ¿Por qué? Le dice Porque aquí es tu primer mujer Tienes que ir con ella Aquí hay gente Porque hay otros que piensan De que el papel Es el que vale No, no Yo no firmé ni un papel No Tuviste ese hijo Con otra mujer Si o no Si Ok Ese hijo vale más Que el papel Tienes miedo A acercarse a los pastores Porque los pastores Como no tienen estudio Les tienes que dejar A tu mujer Y unirte a tu primera mujer ¿Cómo? ¿Cómo Aarón? ¿Cómo está eso? A esa desgracia Han caído los pastores De hoy Porque no tenemos Estudio bíblico No conocemos La palabra del Señor Y si queremos Reparar por tío Dentro de la casa Del Señor Necesitamos conocer La palabra Los tuyos Serán llamados Reparadores de por tío Pero no es así No más hermano No es así No más Usted se imagina Que el hermano Raúl Le diga a su niño Adonai Adonai Se me ponen los zapatos Porque mañana Vamos a hacer un cerco A la alabanza Que tenemos en Guatemala Ese niño No sabe No sabe Mi hermano ¿Qué va a hacer? No va a hacer nada Entonces Si no sabemos No podemos Restaurar por tío Necesitamos conocer Nuestra herramienta Y nuestra herramienta Para reparar por tío ¿Cuál es? La misma palabra del Señor Y cuando conocemos La palabra Entonces Nos damos cuenta De que somos llamados A reparar Por tío Ahora Me aflige un poco Un hermano tuvo Una experiencia Donde vio Que la iglesia Estaba a reventar Llena Pero junto con la bendición Venía una advertencia La advertencia decía Quiero que cuides El altar Si señor Quiero que cuides El altar Le digo a mi esposa Mira Este mensaje Viene de Dios Porque Dios No te da bendición Sin lanzarte Una advertencia Dios decía Que el mensaje Que daba Que la lluvia De bendición Venía Que el crecimiento Iba a ser explosivo Las puertas Se abrían Por la gente Que no cabía Pero que tendríamos Que cuidar Primeramente El altar Porque el altar Es donde están Las direcciones Para el pueblo Del altar Viene la bendición Para el pueblo Si cuidamos El altar Entonces la casa Estará Bien cuidada ¿A dónde moría El sumo sacerdote? Cuando entraba El tabernáculo El sumo sacerdote Entraba por la puerta Se lavaba las manos En el lavacro Pasaba por los panes El animal Y llevaba la sangre Y después de que quemaban La grosura Del animal Hermanos En el altar De bronce Entonces venía Y trataba De entrar ¿A dónde? Al lugar Más importante Del tabernáculo Al lugar santísimo Donde estaba El arca del pacto Y ponían la sangre Sobre el propiciatorio Y si el sacerdote Andaba pagano Dios lo mataba En ese altar Ahora El mensaje era El crecimiento viene Pero hay que cuidar El altar Yo lo entendí claro El día que yo mire Que el altar se ensucia Empieza a desvaciarse La iglesia Ese es el secreto Del crecimiento Cuidar El altar Hasta hoy Nos hemos encargado No de decirle A cada presidente De cada sociedad No decirle A quién va a predicar Pero sí decirle Aquí no Aquí no Aquí no Hasta que veamos Una santificación Es nuestro deber Porque si pasa a predicar Juan Diego aquí ¿Quiénes son los culpables? Nosotros Si Juan Diego anda Con chorcitos Verdad Aquí calientes En la calle ¿Quiénes van a ser Los culpables? Nosotros Es donde el diablo Vio Un portillo Abierto Una hermana nos dijo Hermano pastor Le propongo algo Yo les dije esto a ustedes ¿El qué nos propone? Mis hijas Fueron danzarinas En otra iglesia Queremos ponerlas aquí El hermano Juan canta Bien bonito Las de júbilo Cuando él esté Con esas Señores Va a venir Una con una bandera De El Salvador La otra con una bandera De Honduras La otra con una bandera Vamos a ponerle De Ecuador De Ecuador Y van a andar corriendo Para aquí Para allá ¿Qué es? ¿Acaso que este es El chiquero de Satanás? ¿Acaso que este es Un estadio? ¿Esta casa no es un estadio? Ni tampoco es una cantina Son los portillos Que el diablo prueba A ver Si están abiertos A ver Si están abiertos Entonces Cuando nosotros Hacemos de vista gorda A todas estas cosas Es porque hemos descuidado La gracia del Señor Y cuando ustedes Empiecen a ver esto Váyanse de esta iglesia Y busquen una iglesia sana Porque entonces Nos hemos contaminado Nosotros mismos Les decimos El día que vean eso Váyanse de aquí ¿Me entendieron hermanos? El día que vean El paganismo en el altar Váyanse de la iglesia Por favor Y busquen una iglesia sana Porque entonces Nos hemos paganizado ¿Me están entendiendo hermanos? Nos hemos paganizado Pero hasta aquí Dios nos ha dado la victoria Y hasta aquí Hemos mantenido La bandera de Cristo levantada Y la vamos a seguir levantando Y hoy Hoy les digo En el nombre de Cristo Con mi esposa Que los portillos Estarán cerrados Y vamos a encargarnos De cerrar todo aquello Que se quiera abrir Para contaminar Nuestros altares La iglesia se mantendrá Así como ha comenzado A su nombre A su nombre Amén Así como hemos comenzado Reparadores Deportillos Que Dios nos ayude Y cada predicador De acá Aunque no me mire Que yo exhorto Todos los domingos Cuando lo pongan Usted exhorte Dele con todo Y con toda libertad Al mensaje De la palabra Exhorte Predique a tiempo Y fuera de tiempo Amén hermanos Nuestro trabajo pastoral Es cuidar de ustedes De la mejor manera Y lo vamos a seguir haciendo Que Dios nos ayude A tener victoria En todos estos años Que vienen A su nombre Sea toda gloria Y